Bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de Ossides en Clash Royale, hoy estamos usando este mazo para jugar en desafío a ver si podemos trolear con él, de momento había palmado las dos primeras y he ganado un montón de partidas, luego vale, es el mortero que no se suele usar mucho, pero bueno, y ahí veis que tenemos un montón de cofres que luego abriremos, veis una, dos, tres, cuatro victorias, y dos derrotas, la verdad es que las dos primeras las he palmado, no sabía si lo iba a poder usar o no lo iba a poder usar, pero bueno, vamos a ver aquí, ahí veis que también tengo el cofre del clan y veis que llevamos cuatro victorias, dos derrotas, las cuatro consecutivas, vamos a ver si conseguimos otra victoria, y bueno, parece que tiene algún sentido porque nos ha tocado un nivel 8 y encima voy a tener suerte, cuidado que se viene ahí con los bárbaros y nos tira el zap también para detener un poquillo, pero yo creo que nosotros también se lo llevamos, nos hemos gastado 7, él se ha gastado 8, pero aún no tengo el mortero, que hubiera sido lo suyo, y encima tiene la princesita, que la verdad es que no nos viene nada de bien que esté ahí la princesa, a ver cómo la paramos, porque en este mazo no tengo flechas ni tronco, lo cual es un poco desastre, vale, vamos a ver por ahí, oh, nos ha tirado el mago, tío, increíble el maguito, a ver si lo podemos matar, pues nada, vamos a tirarla de ahí, oh, ya se había muerto la princesa, vaya cagada tras cagada que le hemos dado, eh, bueno, ya tenemos el mortero, vamos a empezar a tirar pelotazos, a ver qué es lo que nos saca él para detenerlo, él si tiene el tronco, le da un golpecito, pero ahí empieza a cargar el mortero, nos ha tirado también los bárbaros de élite, vamos a ver cuántos golpes podemos dar con el mortero, que ya van dos, y un tercero por lo menos, ahí está, fijaos todo el daño que hace, la verdad es que está bastante bien, aunque es verdad que esto nos ha tocado un nivel 8, se me hubiera gustado haber grabado alguna de las otras partidas, pero hasta que no lo hubiera probado bien, no quería grabar, vale, vamos a ver qué tal, ahora nos viene con el montapuerco, pues vamos a tirar el mortero a modo defensivo, que ahí yo creo que le dan las dos unidades, y se lo va a cargar bastante bien, vamos a ver el mortero que se carga la princesa, y ese caballero que lo hemos gastado absurdamente, y tan absurdo, porque nos ha tirado ahora el megasbirro que se lo va a cargar, bueno, le ha dado un golpe, algo es algo, vamos a ver por ahí, qué tal las arqueras, sí, las vamos a sacar, porque fíjate que le hubiera dado un golpe a la torre, no se puede hacer así, vamos a ver por aquí, otra vez el maguito ese nivel 5, le vamos a tirar el cohete, no, porque no tenía suficiente el isid, y ahora ya es absurdo, vale, porque ya le hemos hecho el daño a la torre, que la verdad es que era lo que quería, y cuidado que nos viene ahí, vamos a desviar la atención del mago, fíjate que nos ha tirado ahí bien, pero bueno, uno de los dos ya se ha muerto, el otro también se va a morir, y ahora que nos queda la princesa, vamos a tirar el mortero para parar, oh, nos hemos equivocado ahí, vamos a ver esa princesa, que nos ataca la torre y hay que matarla también, bueno, pero nuestro mortero ya está cargando, y va a seguir cargando, porque ese megazirro le va a costar mucho, bueno, nos ha tirado el zap, vamos a tener que parar otra vez, a ver por ahí, le hemos quedado en 4-11, ya eso con un cañón cae, o sea, con un cañón, con un cohetazo cae, tenía el este, el tornado, lo que pasa es que el tornado contra estructuras pues no vale para nada, vamos a ver ahí que yo creo que va a caer ya la torre, bueno, espérate ese mago, que aguanta, no, ya ha muerto, y vamos a ver si desviamos al megazirro, pues no, no lo hemos desviado, pero yo creo que le da para tirar otro bolazo, ahí está, y esto es partida, sí señor, la quinta victoria, aquí con el mazo del mortero, muy buena suerte amigo, que eres nivel 8, vamos a jugar la otra partidita, a ver qué tal, y a ver si nos sale uno de nuestro nivel, y le podemos ganar, vamos allá, que vamos a por la sexta victoria, sí, este es de nuestro nivel, es el típico que anda mandando muchos mensajitos yo creo, pero bueno, vamos a desearle buena suerte, mientras no sea un spammer, el horno, bueno, aquí sí nos sienta un poquito mal el horno, vale, vamos a tirarlo ahí a modo defensivo, y así le vamos quitando vida al horno, vale, vamos a ver por allí, el mazo este, os quiero decir que lo he sacado de Reddit, vale, me ha gustado bastante el mazo para trolear, vale, las cosas como son, me acabo de equivocar con el cohete, toma 6 que hemos perdido, y encima no matamos a la princesa, ahí sí que la hemos cagado un poco, vamos a tener que matar a esa princesa, y cuidado, porque ahora sí que nos la ha liado bastante parda, con ese Zap Bait, que nos va a quitar más de 1000 de vida, fíjate la torre como ha quedado, uff, increíble, lo que nos ha hecho de daño ha sido bastante acojonante, vamos a ver si podemos hacer algo con la partida, pero la verdad es que en una sola jugada ha quedado la cosa bastante de fraude, de un fraude que nos ha hecho él a nosotros, y que tiene toda la pinta que a la larga le conseguirá la partida, bueno, al menos hemos matado a esa princesa, vale, solamente con el mortero, aunque se ha llevado mucho daño ahora, y ya vamos a quedarnos sin mortero y él va a seguir teniendo el horno, ahí que nos tira otra vez el Zap Bait, vamos a ver si lo podemos detener, vale, lo hemos detenido bien, nos tira el tronquillo para hacer un poco de daño y llevarse ese ejército de esqueletos, y vamos a ver si podemos ir matando a las bolitas, por ahí por ejemplo, bueno, se ha llevado una, pero la otra ha muerto, y nos tira otra vez el ejército de esqueletos, y este mazo es muy malo para conterear, ¿por qué? pues porque no tenemos bola de fuego, no tenemos flechas, no tenemos tronco, no tenemos las tres cartas que le hacen control a este mazo, vale, entonces es muy malo contra un Zap Bait, vamos a ver qué tal se nos puede ir dando por aquí, a ver si ahora podemos hacer un poquito de daño, pero parece que se ha desviado hacia los espíritus de fuego, que la van a ir desviando mucho, ahí puede ser que matemos a la princesa, bien, a ver si llega el caballero también, y podemos hacerlo otra vez, tío, joder, y eso no podemos pararlo con nada, vamos a ver cuánto daño nos hace, nos quedan 500 ya, la suya aún está en 1800, vamos a tirar otro mortero, lo hemos puesto demasiado alante, así que vamos a tirar también el, uff, quería tirar el dragón infernal, a ver si podía llegar con él, y hacerle un poquito de daño a la torre, pero se ve que me va a matar el mortero, y en 15 segundos ya no vamos a llegar, ahí está avanzando, nos tira otra vez el ejército de esqueletos, y ahí se va a acabar todo lo que podríamos haber hecho, porque ese tronco va a acabar con la torre, y nos pone otro horno delante, bien jugado amigo, buena suerte, la verdad es que se la ha llevado justamente, este mazo contra 6b, no vale nada, no esperaba encontrar muchos de esos, y me he encontrado 3, que le vamos a hacer, vamos a abrir los cofres, el primero este, a ver que nos da, aunque son 17 cartas, pero bueno, 480 de oro, que siempre viene bien, 3 morteros, 12 zap, que nos sirve casi para llegar a poderlo subir, y 2 tronquitos, vamos a ver el cofre del clan, que a mi todavía no me ha salido nada bueno en el cofre del clan, al menos unos montapuercos, ¿no? 19 arqueritas para ir llegando, 6 mierdas de arietes, 45 bárbaros, 7 gigantes, habéis visto como el ariete no vale para nada, 14 megas birros, 176 esqueletos, espero que saquen el peor hechizo de épica, increíble, en fin, espero que saquen algo para poder usar esa carta, la verdad, la del ariete, porque la verdad es que no está muy bien ahora mismo, aquí no nos han dado arietes al menos, vamos a ver en el gigante, si nos tiran unos montapuercos, para irlo subiendo al 9, oro, 11, ariete, 20 lanzadardos, que tampoco lo uso de momento, y 273 horda de esbirros, que la tengo solo al 9, para usarla solo en torneo y en desafío, bueno, vamos a ver la legendaria, a ver que tal, yo espero el mago eléctrico, a ver, si, bueno, el cementerio, que tampoco está muy mal, aunque yo no lo uso, al 2 te merece la pena más, porque puede ser que si el otro no tiene muy subido el golem, te dé todavía un impulso, vale, vamos a jugar la partida, para abrir también el cofre de coronas, y así abrir todos los cofres que teníamos en este vídeo, salvo los de plata, vale, está bien porque me lo sube al 2, vale, y al 2 ya hay algunos golem que no los matan, vale, salvo que tú tengas el golem bien subidito, creo que lo tienes que tener al 9 para matarlos, te mejora un poco, vale, pero yo esperaba el mago eléctrico, porque es la única que me falta, y así poderlo ejecutar en los torneos, y demás, y demás partiditas, vale, que es lo que estoy esperando, vamos a ver que tal, ahí ese, nivel 12, eh, los míos solo al 11, a ver si lo matan rápido, oh, y me ha tirado el tornado, eh, bueno, yo creo que aún así, no, no los matamos, y a ese tampoco, eh, a ver si dispara alguna bolita, bueno, le ha pegado un toquecillo, son 200, no hay que desperdiciar todo el daño que se haga, que con este nos hemos puesto por delante, y a ver que parece otro mago de, otro mazo de minero, eh, vamos a tirar por ahí eso, yo creo que los mata, directamente, pues no, ahí me he equivocado, y, ya veremos si no me cuesta luego, fíjate, 900 de daño un solo barril, tío, un solo barril que te cuesta 3, 900 de daño, eh, acojonante, vamos a tirar por ahí eso, y ahora le tiramos el tronco a la princesa, o las flechas, por si tira, sí, vamos a ver, si caen ya las flechas o no caen, joder macho, lo que le ha costado, bueno, la vamos a igualar, no, la vamos a poner por delante, y esas dos bolitas que yo creo que llegan, que es, ahora el mantenimiento, bueno, 731, ahora va a hacer mantenimiento, y que añaden hoy, ah, bueno, hoy puede ser que añadan el, el ariete de batalla, lo que pasa es que como lo dieron en el desafío, pues da igual, pero bueno, para toda la gente que no lo sacara, ahí no podemos permitir eso, vale, la dejamos a 1600, ha faltado un minuto, todavía queda bastante, oh, esa sí que va a ser una putada, eh, y además el, bueno, el este puede que muera, y los esguirrillos puede que le hagan daño a la torre, ahí está, 200, 100, 17, eh, bueno, eso ya está una bola de fuego, vamos a ver si lo permite, esa que no nos haga daño, ahí está, le quedan 1000 de vida, vamos a ir a por su otra torre, mientras él intenta atacar, ahí estamos, le tiramos las flechitas, y cuidado, que ahora sí nos vamos a llevar daño, de 1000 a cuánto me lo va a bajar, a 685, y tiras el tronco, eh, increíble, bueno, su segunda torre, que yo creo que ya es lo que nos va a quedar, porque a 600, y un minero, que la va a dejar a 400 o menos seguramente, a ver, 472, y una bola de fuego, 196, que ahí ya con otra bola de fuego acaba con ella, eh, cuidado, cuidado, vamos a preparar las flechitas por si acaso, ahí está, las tiramos, venga, bien, ha muerto, 1400, le va a hacer mucho daño, que hijo de perra, eh, con el tornado, tío, se va hacia el otro, y ese no me interesa, porque eso sí que tiene muchísima vida, y va a ser prácticamente imposible acabar con ella, vamos a ver, que me viene por el otro lado, vamos a tirar ahí, una bola de fuego y el tronco, vale, el tronco nos ha sobrado, deberíamos haber guardado para el gigante noble, pero bueno, vamos allá, que yo creo que le va a dar algún toquecillo, y esas flechas desperdiciadas, que no le hemos dado a la torre, que son 100 puntos de vida, macho, que le hubiéramos quitado, que está a 8, 4, 2, y la podríamos haber ido reventando, aunque fuera hechizo, fijaos la otra torre, la de vida que la estamos quitando, eh, vamos a ver ahí, si se mueve la princesa, pues no se mueve la princesa, y tenemos que tirar por aquí algo para parar, a ver ese tronquillo, si le podemos tirar, vamos a ver si saca, o los ha sacado muy lejos, pero bueno, eso que le da, dale otro golpe, Dios, 871, le vamos a tirar las flechas, nos quedan 15 segundos, acabamos de gastar el tronco, no sé si me va a dar tiempo a rotarlo, con ese no vamos a acabar, 10 segundos, vamos a ver, se pone a atacar el gigante a la otra, 1044, 800, vamos, 600, el tronco, y se acaba, 624 y 23, ¿por qué? madre mía, tío, esto sí que me parece injusticia, totalmente tío, increíble, en fin, bueno, me ha dado la corona, así que vamos a abrir el cofre, porque ya no nos deja jugar más, que yo me tiraba a jugar sin pensar que me lo había dado, a ver si nos da algo bueno este cofre, pues no, tiene pinta de que es otro mojón, menuda mañana de cofres cojonudos, que no acaban de salir, aquí lo vamos a dejar, un saludo gamer.